bueno ya llegaste aquí y solamente quiero decirte algo bienvenido a partir de ahora pues vas a ser alguien especial en esta comunidad vas a ser alguien especial en este canal vas a ser alguien especial en la página si vas a ser un miembro big un miembro big por supuesto y como sabes el término big menciona muchas cosas beneficios beneficios y más beneficios así que lo único que te voy a decir es enhorabuena porque a partir de ahora experimentarás algo completamente genial interesante y lo mejor divertido que déjame a mí déjame guiarte déjame darte lo mejor de la página del canal para que tú puedas tener la mejor experiencia de emulación y de videojuegos emulados en computadora para terminar yo soy carlos conocido como draculor y te doy por última vez la bienvenida a esta nueva experiencia como miembro del canal Team Mortal Games así que solamente quiero decirte mi enhorabuena nos vemos adiós permiso